Pero bueno, vámonos con Alejandra Guzmán. Eso ya pasó. Ya eso ya es pasado. Vámonos con la Guzmán. La Guzmán. La Guzmán estuvo en entrevista con Jordi Rosado, que por cierto, el otro día estaba viendo las estadísticas de Jordi Rosado y no sabes qué impacto. Tiene 35 millones de visualizaciones al mes. Le ha pegado durísimo, ¿no? ¿Estás de acuerdo que lo ven más personas de lo que lo podrían ver en la televisión? Definitivamente. Pues por eso lo regresaron. Sí, está increíble. O sea, porque por ejemplo, por entrevista lleva más de un millón, dos millones de visualizaciones reales, ¿no? Reales. Este, por entrevista. Y ahí, por ejemplo, tiene uno de Dana Paola en siete millones. O sea, ¿qué programa de la televisión en este momento tiene siete millones de personas? Ninguno. Ninguno, ¿no? El máximo es la desalmada 3.9. Es lo máximo. Entonces, Jordi, de verdad es que la está rompiendo en internet, la está rompiendo en esta plataforma, entrevistó a la Guzmán. ¿Qué dijo la Guzmán? Ahora sí que, ¿qué dijo? Habló de Frida. No habló de Frida. No habló de Frida. No habló de Frida. Oigan, por cierto, ahí está el aviso. Miren, hoy, hoy, no te pierdas Alejandro Zúñiga Extra, seis de la tarde. Bueno, no habló de Frida. Habló, por ejemplo, del romance oculto que tuvo con Ricky Martin. Dice que tuvo este romance y que se dieron como a lo largo de seis meses se habrán visto cuatro o cinco ocasiones y que como que da a entender que había Chaperona, la mamá de Ricky. ¿A poco? Sí, como que la mamá de Ricky ahí en medio y como que por eso, ¿no? Pues yo creo que la mamá de Ricky había dicho, esa mujer no me gusta para ti, ¿no? Porque Alejandra siempre ha estado en el canral, siempre ha estado en la fiesta, ¿no? Entonces, dice que duró entonces seis meses. Luego le preguntó a Jordi y cuando salió del clóset y ella no, o sea, yo no tengo ningún problema. Dijo, nada más, sí me sorprendió una vez, dice ella, que fue a verlo tras bambalinas después de un concierto y que le dice Ricky, te presento a mi novio. Y entonces ella así como de, como de que me perdí, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Pero sin problema. Y este, habla muy bonito de Ricky. Luego de Eric Rubin, efectivamente confirma que Eric le puso el cuerno con Paulina Rubio, ¿no? Y que obviamente eso provocó la canción de Higuera y que ahora que trataron de hacer una gira, pues por pandemia y porque no se pusieron de acuerdo en varias cosas, la gira con Paulina Rubio no se completó. Era la de Versus, ¿no? La que hizo con la Trevi, ahora iba a hacer con Paulina. Y no se pudo, no se logró. En TV Notas estuvo toda la historia en su momento y decían que era porque, pues, las dos tienen su lado negativo, pero según TV Notas estaba peor Alejandra, ¿eh? Bueno, pero cada quien tiene sus datos, como todo en la vida. Ahora, ¿sabes también qué dijo en la entrevista? Que Pablo Moctezuma, el padre de Frida, sí la golpeaba muy fuerte. Físicamente la golpeaba muchísimo. Este... ¿Eso no se había ventilado? Lo ventiló en algún momento como que un poco, pero aquí lo dijo tal cual con todas sus letras, o sea que Pablo Moctezuma la había golpeado y que la había sido infiel y que por eso surgió la canción de Mírala, Míralo. Porque ella le contaba a muchos de los autores sus anécdotas y entonces dice que una vez llegó y vio a Pablo poniéndole el cuerno en su propia casa y ya se quedó en shock. Entonces es que esa canción está medio enredosa, pero ya que le entiendes el contexto y de qué se trata, es una infidelidad total. Ajá. Míralo, míralo, cómo pide más, cómo se revuelca y no sé qué. Exacto. Y mírala, míralo, mírala, míralo. O sea, se está diciendo, como que los está viendo en el momento, ¿no? Y que dice, no puedo creerlo, ¿no? Ajá, por más que lo veo, ¿no? Por más que lo veo, no puedo creerlo. Y ella dice, se quedó en shock cuando vio a Pablo ahí con otra mujer, no sabía cómo reaccionar. Este, y por ejemplo también hacer el amor con otro, dice que esa se la compuso un músico a ella. O sea, ella canta la canción, pero a ella se la cantaban. O sea, era alguien enamorado de ella y ella estaba con otra persona. Haciendo el amor con otro. Y la de la güera también, ¿no? Las canciones de la güera. De la Guzmán se basan en la vida real, dice Abdel de la Rosa. También la de yo te esperaba, también dice que ella esperaba un niño. Entonces había una carta donde ella le escribía como si fuera un niño el que iba a nacer. Escribió la carta, se la llevó al compositor y en eso se basó el autor para componer esa canción. Que Frida siempre la está como haciendo menos, ¿no? Y siempre dice, ay, tú no la compusiste. Pues a lo mejor no la compuso, pero ella está contando tal cual anécdota, ¿no? Pero aparte, pues, no la compuso, pero pues salió de su carta, ¿no? Y de su embarazo y de su momento de espera. De su momento tan sensible. Llama, por favor, etcétera. Es muy, está interesante la entrevista. Aunque sí es una entrevista a modo. Sí es una entrevista donde en ningún momento ella se incomoda, ¿no? Habla de sus 40 cirugías que se ha hecho de reconstrucción. Habla de... Gracias, Valentina. Valentina de Albornoz. Le ha arruinado la vida. La verdad, casi la mata. Sí. Literal, ¿eh? Este, habla de las 40 cirugías. Habla de cuatro veces en rehabilitación absoluta. La última dice que fue hace seis años. Y pues miren, ahí está muy, muy, muy interesante la entrevista con Jordi Rosado y todo lo que, todo lo que revela Alejandra Guzmán. Y pues bueno, una vida muy interesante. Y sobre todo, mira, al final de cuentas una vida, pues sí, muy compleja, ¿no? Donde los golpes han sido muchos. Desde una salud golpeada severamente. Pasando también por la ausencia de una hermana, ¿no? Pasando por el problema con una hija. Que todos conocemos la situación. Y también la separación de sus papás. Bueno, cuenta todo esto. De verdad, está muy interesante la entrevista con Jordi Rosado y Alejandra Guzmán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué mala onda de no hablar de su hija? Dice Yolanda. Bueno, si habla, ¿por qué habla? Y si no habla. Pero fíjate que en el chat había mucha gente que decía, Frida te creo, Frida estoy contigo. Tim Frida. Su Frida. Sí, era impresionante. Jesús Ibarra Friends, bienvenidos mis compas de aquí. Dice, aquí presente tu fandom mexicano. Mexicano, qué bonito. ¡Ea! ¡Ea! ¿Cómo les pago? Venga. ¿Qué más? Dice, 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 ¿quién dice? Ah, es que hay muchos mensajes para Norma y para Jimena. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, qué bonito que les escriban. Y sobre todo porque, pues, de verdad es que son cosas que a uno lo conmueve y que lo emociona. Que no hubo notificación hoy y se notan. ¿En dónde? En YouTube. ¡Ay, cómo! Sí, hombre, muchos están llegando, pues, porque ya conocen el horario y porque, pues, saben, ¿no? Pero a lo mejor está fallando la plataforma. Es que a veces falla cuando van a renovar alguna cosa. Y a lo mejor van a renovar algo y está fallando, ¿no? Es una reina del RAC, dice Aptel de la Rosa. ¡Felicidades por la entrevista a Jordi! Sí, estuvo padre la entrevista con Jordi, la verdad. ¿Y qué más dijo, eh? Pues eso que te conté. No más. Sí, 35 millones de visualizaciones al mes de Jordi de los dos, está increíble, ¿eh? Pues es que está al día, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene a la Guzmán, tiene a Ana Paola, tiene... No más le falta a Frida. Creo que no la quiere entrevistar, dijo que no le interesaba. No le interesa porque dice que, pues, Frida no tiene una carrera. ¿Eh? Dijo que Frida no tiene una carrera, que no le interesa. Ah, mira. Eso fue lo que dijo Jory Rosado hace tiempo. ¿Qué tal? Eh...